... Buenas a todos y bienvenidos a los informativos de Canal Sierra de Cádiz. Hoy, miércoles 1 de septiembre, comenzamos con estos titulares. Ayer se celebró el Comité de Expertos de la Junta de Andalucía... ...donde ha hablado el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Hay confianza porque hay vacunas y esa vacuna es efectiva, pero no hay que relajarse. La campaña de vacunación avanza a buen ritmo en Andalucía. Hoy hemos superado la cifra de 12 millones de dosis administradas. Para hacernos una idea, Andalucía ha puesto más vacunas que países europeos... ...con mayor población, como es Suiza, como es Austria, como es Grecia. Más vacunas en números absolutos por habitante que países tan desarrollados... ...como son Finlandia, Noruega o Irlanda. Más del 80% de los andaluces mayores de 12 años tienen ya la pauta completa de la vacunación. Un dato importantísimo que muestra el nivel y la calidad de nuestros profesionales sanitarios. Gracias a todos vosotros. Pero aún nos quedan casi 900.000 andaluces por vacunar. Y hay que hacer todos los esfuerzos posibles por inmunizarlo. Por eso, desde el día de hoy, cualquier andaluz que no haya recibido aún la primera dosis... ...puede acudir sin cita previa a los puntos de vacunación que hay por todos los rincones de Andalucía. Hago este llamamiento especialmente a los jóvenes menores de 20 años... ...y a los padres y madres de nuestros niños de 12 años en adelante. Estamos a las puertas de un nuevo curso escolar. Y es importante que todos los alumnos de secundaria inicien esta etapa... ...con al menos una dosis puesta. En el curso pasado funcionaron las medidas de higiene, de ventilación, de distanciamiento social... ...en los colegios y los institutos. Y aunque en este curso exista ya la vacuna, vamos a seguir manteniendo esas medidas... ...haciendo especial hincapié en el uso de la mascarilla y en el lavado de manos. Porque no solo protegen contra el coronavirus, sino también de muchas otras enfermedades... ...y virus estacionales como ha sido el de la gripe. Iniciaremos el curso escolar también con un refuerzo especial de 7.000 profesionales... ...en los centros educativos, de los que 5.300 serán docentes. Hicimos un esfuerzo muy importante el curso pasado y lo vamos a repetir este año. Un esfuerzo por el que quiero dar las gracias a la comunidad educativa en su conjunto... ...que demostró estar a la altura que requería una difícil situación... ...una situación que diría histórica e inédita en Andalucía. El acuerdo del Ministerio de Educación y del conjunto de las comunidades autónomas... ...para reducir la distancia de pupitre a un metro veinte centímetros... ...el año pasado era un metro y medio, permite que este curso empiece siendo completamente presencial. Poco a poco, progresivamente, vamos transitando hacia una normalidad parecida a la que teníamos antes del COVID. En este sentido, el Comité de Expertos, visto los datos y la tendencia a la baja de la evolución de la pandemia... ...ha decidido revisar las medidas vigentes. Paso a señalar las más destacadas. En hostelería y restauración se amplía una hora el horario de los establecimientos. Podrán dar servicios hasta las una de la madrugada y estar abiertos hasta las dos... ...siempre que los permita las ordenanzas municipales de cada ayuntamiento. En establecimientos de ocio nocturno y salones de celebraciones se amplía también el horario de apertura... ...hasta las tres y media de la madrugada, debiendo cesar el servicio a las tres. El aforo máximo de las celebraciones en interior será de 250 personas en el nivel uno de alerta. Las heladerías podrán abrir hasta las dos, pero sin poder servir, evidentemente, bebidas alcohólicas a partir de la una. Establecimientos recreativos, parques temáticos, parques acuáticos, atracciones de feria... ...los ayuntamientos podrán permitir su apertura hasta las dos de la madrugada. En materia de congreso, los aforos máximos permitidos se amplían en el interior a mil personas en el nivel uno y a 800 en el nivel dos. En exterior, el aforo se amplía hasta 1.500 personas en el nivel uno y en el nivel dos. En cuanto a velatorios y funerales, se amplían los aforos hasta 70 personas en comitiva y hasta 40 personas en velatorios al aire libre en función de los niveles de alerta. Espectáculos taurinos, se amplía el aforo máximo permitido a las plazas de toro, 75% en el nivel uno, 60% en el nivel dos de alerta y 40% en el nivel tres. Todas estas medidas entrarán en vigor en la medianoche del miércoles al jueves. Con respecto a los partidos de fútbol de la Liga Profesional, existe un acuerdo del Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas que fija un tope máximo de aforo del 40%, que es el que se está aplicando en Andalucía. Vamos ahora a dar paso al informe COVID de la Sierra de Cádiz. La Junta informa de 13 nuevos positivos en la comarca. En concreto, tenemos cuatro en Arcos de la Frontera, dos positivos en El Gastor, Olvera, Villamartín y Prado del Rey y con un solo positivo, Algodonales. La tasa media de incidencia en la sierra se sitúa en 125,5. En cuanto a vacunación en la provincia de Cádiz, tenemos, con al menos una dosis, el 79,4% de la población, con 987.668 personas. Y con el total de las pautas, tenemos el 72,9%, que equivale a 906.341 personas. Y en Andalucía, tenemos, con al menos una dosis, el 77,8%, que equivale a 6.589.143 personas. Y con el total de las pautas completadas, tenemos el 71,6%, es decir, 6.063.912 personas. Y ahora nos vamos hasta Villamartín, donde hemos estado con el concejal de Cultura, Ernesto Rodríguez, que nos ha hablado sobre la presentación del libro de ferias. Con la presentación del libro de ferias, digamos que es el pistoletazo a las fiestas grandes de Villamartín, que son en el mes de septiembre. Entonces, ¿es este viernes, no? Este viernes, a las 10 de la noche, aquí en el atrio de la parroquia Nuestra Señora de las Virtudes, lo tendremos, eso es sobre las 10 de la noche. Hemos modificado media hora más, para que no pise con la novena Nuestra Señora de las Montañas. Y con todas las medidas COVID, todo el protocolo pertinente, para que no haya problemas. Y hemos querido volver a recuperar lo que es la tradicional presentación del libro de ferias. El año pasado, por el tema COVID, no tuvimos presentador, porque no lo veíamos oportuno, como estaba la situación de COVID. Hicimos un concierto de música clásica. Y este año ya, que parece que la cosa va mejorando, pues hemos querido volver a retomar la senda de la naturalidad, digamos. Bueno, como vamos diciendo en todos los pueblos, parece que poco a poco se va sacando la cabeza un poquito ya con el COVID, ¿no? Un poco, un poco. Ya por lo menos no es la situación tan alarmante que teníamos el año pasado. No estamos bien, es lógico, no podemos hacerlo con la normalidad que todo el pueblo quisiera, pero bueno, poco a poco vamos encarrilando la situación. Bueno, y a la hora de elaborar lo que es el libro de ferias de la delegación de Cultura, me imagino que habéis tenido la colaboración de los villanartinense, ¿no? Sí, gracias a Dios. Los colaboradores del libro de ferias son personas que llevan muchísimos años escribiendo, algunos llevan hasta más de 20 o 25 años escribiendo el libro de ferias. Y la verdad que es de agradecer que no nos fallan nunca. Siempre, siempre están disponibles y cuando llegan el mes de julio o agosto, siempre nos llegan los artículos de todos ellos. Y gracias a ellos hacemos ese compendio que podemos decir que es un memorándum anual de lo que ha ocurrido en nuestra localidad en estas fechas. Es como decimos fuera de cámara, es un resumen de la vida cotidiana de Villanartin, no solamente de este año de 2021, sino de años anteriores, ¿no? Claro, correcto, correcto. A través de los libros de ferias de nuestra localidad podemos hacer una valoración de lo que ha sido el transcurso histórico y festivo de nuestro pueblo, ya que en sí no es un libro de ferias normal en sí, en el que se digan las atracciones que hay, las actuaciones de ferias y los concursos, sino que también hay documentos históricos, poesías a la Virgen de las Montañas, poesías a Villa Martín, datos de actualidad, cartas a los fallecidos, a los personajes fallecidos a lo largo del año. Y si tú coges todos los libros de ferias y los vas leyendo, vas viendo la evolución que ha tenido nuestra localidad a lo largo de los años. También hemos hablado con el presentador del libro de ferias, Manuel Morillas. En principio, susto e incertidumbre, pero la verdad que a medida que se va acercando la fecha, muy animado y con ganas. Hombre, es una responsabilidad, pero a la vez un orgullo el presentar el libro de ferias para lo que representa a Quimbiardín, ¿no? Exactamente. Yo que vivo septiembre intensamente y creo tener un compromiso con el pueblo y con el ayuntamiento, en este caso. Pues mira, que ya el libro está impreso, está todo listo, no vamos a desvelar nada porque hay que esperar a que no llegue el viernes, pero ¿cuál es tu impresión con lo que has visto? Pues mira, en el repaso general, de hecho, artículo por artículo sí que lo voy a relatar. Y aunque el consejero diga que no, seguimos con los problemas de la pandemia. Hace mucho recuerdo a la pandemia, a la falta de gente y, por supuesto, a un recorrido histórico muy interesante, como ha dicho el consejero nuestro, digno de cualquier estudio de universidad. Lo que sí es cierto es que, como bien decía, hablando de la pandemia, porque es que es inevitable la hora del COVID, el año pasado sí se recalcó más el tema del COVID, este año me imagino que se recalcará un poquito menos. No es que no se trate, pero se tratará un poquito menos. Me imagino que eso será lo que habrá querido decir el Ernesto. Lo que pasa es que yo lo veo desde otro punto de vista, porque yo... Aunque tú eres sanitario y tienes una segunda lectura. Mi visión es desde el punto de vista sanitario. Entonces voy a insistir mucho sobre la sanidad y sobre la prevención que hay que tener y seguir insistiendo. Y seguimos en Villamartín, donde hemos estado con su alcalde, Juan Luis Morales, que nos ha hablado de las obras del carril Camino de Bornos. Este caso merece una especial atención, porque esta es la prolongación del Camino de Bornos en Villamartín. Evidentemente se corresponde con las antiguas carreteras, con el antiguo Camino de Bornos. Y es un sitio que últimamente la población lo ha tomado de forma muy transitada para salir a andar, después de la época del COVID, salir a andar por aquí. Y esto enlaza ya con todo el paraje natural, con la zona del Puente de los Hierros, de todo el Tarajal. Incluso con otra salida hacia el camino que va del que nosotros conocemos aquí, Martín, como del Comarcal. Y esto era un carril pequeño, que se hizo a través de los tiempos, existía, pero lo que existían eran las dos roadas de los coches que normalmente pasaban por aquí, de las fincas colindantes. Y fruto de ese interés que ha despertado últimamente, y de que también el ayuntamiento ha plantado por aquí muchos árboles, pues le hemos querido arreglarlo, y arreglarlo ya con criterio de un carril, para que el tránsito sea mucho más cómodo para esas muchísimas personas de Villamartín que salen por la tarde o salen por la fresquita a andar. Y entonces todo este tramo se ha arreglado para que esté en condiciones y permita no solamente un mejor paso de las fincas colindantes, sino también que todos los peatones que salen de Villamartín a echar un paseo, pues que lo puedan hacer en condiciones y con una calidad mayor de lo que teníamos antes, que era una simple vereda de dos roadas como las antiguas. Ha quedado estupendamente, ha quedado fantástico, permite mucho mejor el acceso a todas las zonas de la subestación eléctrica, a todas las zonas de la plantación de árbol que hemos tenido, y por supuesto la conexión con el paraje natural. Esta era una demanda por parte de muchísimos vecinos, y con esto damos cumplimiento y además recuperamos una zona que estaba abandonada, y que, bueno, no sé si en los últimos, creo que históricamente nunca se le ha hecho nada, pero desde luego en los últimos 30 años jamás el ayuntamiento había puesto sus ojos en este camino, y por primera vez se ha hecho y creo que ha quedado estupendamente para el tránsito de las personas y de los vehículos que por aquí pasan. Esto es como comúnmente se llama por aquí, por los pueblos de la zona, la ruta del colesterol, que se suele llamar así. Ya en Villamartín no tenemos una ruta del colesterol, sino que tenemos varias rutas del colesterol, y efectivamente este es un tramo de lo que conocemos. Lo digo sin ofender a nadie, pero porque se conocen así. Sí, son rutas, al fin y al cabo se les conoce en los pueblos como ruta del colesterol, pero son rutas de salud, rutas de gente que sale buscando hacer ejercicio, y el ejercicio todo redunda evidentemente en la salud y en ese que lo que originó todo, que era antiguamente el colesterol. Hoy en día muchas más patologías que son las que nos invitan a hacer deporte, ¿no? Pero sí, efectivamente, es uno de esos tramos que ha sido demandado a la gente por eso, por salir a hacer ejercicio, por hacer esa ruta del colesterol que todos debemos de hacer, y ahora está en condiciones y se ha arreglado por primera vez, yo creo, que en la historia de Villamartín. Tenemos más tramos, más rutas, se han arreglado otros tramos exactamente igual que este, y bueno, en el tema de los caminos rurales siempre hay una tarea pendiente, continua, no solamente por el tránsito que hacen muchas personas a pie por temas de salud, sino por los propios agricultores, ¿no? El deterioro de los caminos rurales es continuo, es constante, fruto de la actividad, afortunadamente, si existe actividad... ¿Pues ahora, maquinaria e írgola? Maquinaria muy pesada, que antes no existía y que en los últimos años sí se está instalando. O sea, antes nunca habíamos tenido en Villamartín camiones con más de 40.000 kilos o 50.000 kilos pasando por los caminos. Ahora sí ocurre con los distintos cultivos que se están implantando en Villamartín. Eso provoca un deterioro. Nosotros, eso siempre va a ser una asignatura pendiente, pero vamos a intentar siempre estar a la altura, intentar ir bacheando, intentar ir recuperando. Llevamos todo el verano intentando recuperar espacios de zonas que se han degradado en distintos caminos rurales y vamos a seguir haciéndolo. Próximamente vamos a entrar en la zona que aquí se conoce como del Molino Olvado y seguiremos allí donde vaya siendo necesario. El paso del verano, evidentemente, deteriora muchísimo. En cuanto que caigan las primeras aguas, aflorecen todos esos daños e intentaremos desde el Ayuntamiento, aunque sean cañadas reales y son caminos que no corresponden en la competencia al Ayuntamiento, sino que corresponden a la Junta de Andalucía, pero sabemos que la Junta de Andalucía no va a venir a arreglarlo, con lo cual intentaremos desde aquí, en la medida de nuestras posibilidades, paliar todas esas deficiencias que surjan. Hoy hemos estado en la verbena de Arcos de la Frontera para hablar con el grupo político AIPRO. Habla primero Leopoldo Pérez. En una zona de nuestro pueblo que bien necesita de nuestra atención y de nuestra ayuda. Estamos en la verbena, una zona donde hemos venido varias veces a denunciar la situación en la que se encuentra esta barrilada, con una obra interminable que ya cansa a los vecinos y que parece ser que a nuestras autoridades, a nuestros gobernantes, parece que no les importa. Es triste que más de 10 años, 11, 12 años, con una obra iniciada y que parece que no tiene fin, un montón de dinero ya gastado y los vecinos se quejan y se lamentan de la situación en la que están viviendo. Con nuestra denuncia conseguimos que se hiciese ese saneamiento alternativo que había prometido la empresa Trasa y que se estaba demorando en el tiempo, pero bueno, entre uno y otro hemos conseguido que ese saneamiento esté hecho ya y que el saneamiento original que estaba colapsado por las filtraciones de hormigón y de la sustancia que se inyectaba para evitar los delineamientos del terreno, pues quedó inútil y ese saneamiento alternativo parece que está funcionando. También hace ya más de un mes y medio que la empresa que se encargaba de inyectar el hormigón se ha ido. No sabemos si es que ha terminado ya, parece ser que sí, o que ha habido algún problema. Esperemos que haya terminado. Nosotros creemos recordar que aparte de la inyección aquí en la zona donde se ha estado realizando, también había que inyectar en la parte de arriba y sobre todo en el lateral del parque de la Bermena, porque en los estudios que se hicieron en su momento había mucha presión hacia abajo, hacia el parque de la Bermena y también en la parte de arriba. Pero bueno, si los técnicos han considerado que ya con lo que se ha hecho es suficiente, nosotros no tenemos nada más que decir. Estaremos pendientes, como no puede ser de otra manera, de la evolución de estos trabajos. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues los vecinos se preguntan, nos llaman y dicen que si sabemos algo nosotros. Nosotros no sabemos nada porque es que nadie nos cuenta nada. El ayuntamiento parece que solamente hay un grupo político y los demás parece ser que no tenemos derecho a recibir la información que creo que por ley nos corresponde tenerlo, por lo menos para que estemos enterados de las situaciones que pasan en nuestro pueblo. ¿Qué se preguntan los vecinos? Bueno, pues si ha terminado la fase de inyección, ahora viene la fase de reurbanización de la zona. Bueno, ¿y qué pasa con esta fase? Se ha hecho ya el proyecto, se sabe qué es lo que se va a hacer, cuándo va a comenzar. En definitiva, los vecinos quieren saber y quieren de una vez por todas estar al corriente de cuándo van a poder estar tranquilos y de cuándo van a poder disfrutar de todos los terrenos que la zona en la que viven dispone. También nos preguntamos qué ha sido de la comisión de seguimiento, que se realizó con tanto bombo y platillo. Pues no sabemos si se ha reunido, cuántas veces se ha reunido, si se ha reunido recientemente, no sabemos nada. Pedimos en su momento que en esa comisión estuviesen los vecinos, que son los que tienen que estar al corriente de todo lo que pasa en estas obras que se están realizando. Al mismo tiempo, para dar su opinión sobre lo que ellos consideren oportuno de estas obras. Y más que nada también para escuchar a las Administraciones los compromisos que contraen y lo que hablan entre ellas. Otra cosa, ¿qué pasa con el dinero prometido? Ahí las Administraciones todas se pusieron muy rápidamente, salieron a decir que ellas colaboraban con la verbena. Bueno, la Junta tiene que poner un millón y medio de euros, la Diputación tiene que poner medio millón de euros, el Ayuntamiento tiene que poner 300.000 euros. Bueno, esos dineros, ¿qué pasa? Están presupuestados, están consignados, las distintas Administraciones cuentan con ese dinero para cuando la verbena necesite de esos fondos, van a estar inmediatamente, que es lo que hace falta ya. Que de una vez por todas, pues termine este calvario que los vecinos están pasando, ¿no? También ha hablado Manuel Redozain, del Grupo Aipro. Como decía, nos hemos encontrado a la vuelta a la esquina con la que las escuelas deportivas, desde los 12 años, desde alevines hasta juveniles, pasando por cadetes infantiles, se privatizan. Un servicio más que privatiza el Gobierno Socialista, el señor alcalde, el que defendía la bandera de lo público, de lo gratuito, a capio espada, y hacía esa bandera de lo que era su programa electoral. Pues bueno, ese gran cimiento de lo público, de lo gratuito, se ha venido abajo. Hemos asistido impávidos durante estos últimos meses como el señor alcalde daba marcha atrás porque no tenía otro remedio para privatizar definitivamente lo que es el servicio de la basura. Ahí está, ya hablaremos. Ha privatizado también el club náutico, que ya hablamos en su momento. Ha privatizado lo que son las actividades náuticas, que ya lo comentamos a inicio de lo que es el verano. Ha privatizado incluso lo que son las clases de natación en el Prodiportivo Municipal de manera increíble. Y ya la última gota ha privatizado una parte de las escuelas deportivas. Estamos hablando que esta privatización está afectando, puede afectar entre 200 y 250 chavales. Bueno, pues tendrán que dar explicaciones, porque aquí nadie explica a nadie, ni nadie aparte, pone encima de la mesa qué convenio ha habido con esta empresa privada de Arco. A la cual, lo primero que tenemos que decir desde ahí, pero que nosotros no tenemos que, sino felicitar, y lógicamente el decirle que cuenta lógicamente con nosotros, porque toda actividad empresarial, y más de Arco, que se tira al charco en los momentos que hay en estos momentos, pues nosotros no más que tenemos que decirle que venga mucha en este sentido. Pero lógicamente a quien pedimos cuenta es a quien venía con la bandera de lo público, de lo gratuito, que lógicamente ya la ha enterrado para siempre. O sea, pedimos cuenta al señor alcalde, pedimos cuenta a este gobierno que empieza como terminó, incumpliendo promesas. Estos chavales van a pagar para hacer deporte. Van a pagar 18 euros al mes durante 10 meses, van a pagar 50 euros de inscripción, ya lo han pagado, van a pagar 65 euros por la equipación, en total 295 euros. Imagínense un padre de familia, una madre de familia, una familia en definitiva, que tienen dos niños, que se pueden juntar tranquilamente, que los hay, e incluso alguno más, en esas edades. Bueno, pues habrá quien pueda y habrá quien no pueda. ¿Qué pasa con lo que no puedan? ¿El ayuntamiento va a ayudar? ¿El ayuntamiento va a albergar, va a mirar esos casos? Igualmente, cuando se llega a este acuerdo o este convenio con esta empresa, ¿qué pone en ese convenio? ¿Qué pone en ese acuerdo? ¿Por qué no ha salido con luz y taquígrafos a la opinión pública? ¿Se ha presentado a los padres y madres, a los chavales, a los medios de comunicación, a los grupos de la oposición? ¿En ese convenio a qué acuerdo se ha llegado? ¿Hay cesión de lo que son las instalaciones deportivas, que tenemos constancia de ello? En un principio parece ser que tienen exclusividad en las instalaciones de Antonio Camacho, como ahora están en obra, están entre el Barrio Bajo y, en este caso, el Mesón de la Molinera. Bueno, esa cesión, ¿cómo es? Es de manera gratuita, se tiene que atener a lo que son las tasas municipales, de lo que son la utilización de las pistas. Cuando hay foco hay que pagarlo. En fin, el tema económico es un tema importante. Esta empresa o este servicio, que es un servicio que ha prestado el ayuntamiento durante todos estos últimos años, muchísimos años, tendría que haber salido a licitación pública o, en este caso, simplemente hay un convenio entre dos y simplemente basta eso. ¿O ha habido empresas o hubiera habido empresas que también hubieran estado igualmente interesadas? Tampoco lo sabemos. Queremos saber también, y lo hemos pedido por registro ya hace más de una semana, qué opinaban los servicios jurídicos de nuestro ayuntamiento. En definitiva, hay muchas preguntas que se hacen los propios chavales, los propios padres y madres y nosotros igualmente. ¿Qué ocurre con los niños? Ha habido ya una selección para formalizar estos equipos. ¿Qué ocurre con los no seleccionados? Estos chavales, aparte de, pues, obviamente, llevarse el berrenchín, pues también, ¿qué va a ocurrir con ellos? ¿Son atendidos por el ayuntamiento? ¿No son atendidos? ¿Se les da por perdido? Después, los chavales que están en edades inferiores van a competir de manera federada, no lo van a competir. Igualmente, el dinero que iba destinado, estamos hablando de 10 equipos, 10 monitores, ese dinero que el ayuntamiento gastaba antes en toda esta materia, ¿qué va a ocurrir con él? ¿Se va a dejar para otra impronta? ¿Se va a dedicar para el ahorro, para enjugar la deuda? Ahora, como estáis viendo, muchas preguntas que se nos hacen, y preocupación e indignación también por parte de padres y madres que nos han llamado constantemente estos días. Pero hemos querido que, lógicamente, saliera el equipo de gobierno. No sale, preguntamos nosotros. Y esperamos respuestas. Esperemos respuestas a través de los medios, que es lo que hacen habitualmente, pero esperemos que hagan, den respuestas a través y de manera escrita a nosotros. Y, sobre todo, que se pongan las cosas bastante claras. Se ha roto un principio básico del Partido Socialista, un cimiento del Partido Socialista, esto de lo público, de lo gratuito. Ellos que hablaban de que el deporte tiene que ser como la ecuación, totalmente gratuita, pública, pues, en este caso, una menos para descontar. Y ahora nos vamos hasta Ubrique, donde hemos estado con Remy Rubiales, del proyecto Galería 5, que nos ha hablado sobre las becas Antonio Rodríguez Águera. Pues, tenemos una beca, que se llama Beca Antonio Rodríguez Águera. Es un proyecto que llevamos realizando, bueno, y pensando y elaborando desde hace unos cuantos de meses. Es un proyecto que sale desde la cabeza de nuestro compañero y amigo pintor Antonio Rodríguez Águera. Y, bueno, pues, es un proyecto muy bonito en el que estamos muy ilusionados porque queremos hacer partícipes a todos los jóvenes, tanto de la localidad como de lugares cercanos a Ubrique, para fomentar el arte en los más jóvenes, entre los 10 y 16 años, para que puedan crear una colección de obras desde un inicio, que tengan una formación y, por supuesto, también que tengan una visión desde el punto de vista de uno de los artistas con más repercusión en el arte ubriqueño y gaditano, como es la visión del artista y pintor Antonio Rodríguez Águera. Y, bueno, desde aquí quiero agradecer a esos mecenas que hacen posible que este proyecto se lleve a cabo. El primero, Antonio Rodríguez Águera, y, por supuesto, a la Fundación López Mariscal, que va a ser el que patrocine esa colección de obras realizadas por el ganador de este concurso. Y también quería agradecer a Pintura Rafa porque va a ser el otro colaborador o mecena de los primeros cinco seleccionados de este concurso. También hemos tenido la oportunidad de hablar con el protagonista, Antonio Rodríguez Águera. Yo soy una persona como cualquier otra e intento morirme de viejo, lo más viejo posible, con esta inquietud de aprender a pintar. Antonio, tú no acabas de aprender a pintar, tú es que enseñas a pintar, que es distinto. Bueno, si tú lo dices ya es tu problema. No, problema no, te estoy diciendo una realidad. Tú es que enseñas a pintar. Yo, en un caso dado, opinar sobre el cuadro del pintor que lo haya hecho, si me pregunta, qué me parece opinar bajo mi punto de vista, simplemente eso. Porque a veces me dicen, tú sabes pintar. Y digo, ¿qué? ¿Que yo sé pintar? Si yo supiera pintar, ¿para qué iba a seguir pintando? Así que, como he dicho antes, intentar aprender cada día porque es un sacrificio más agradable de sentir en el cuerpo. Y tenemos aquí el cartel de la beca Antonio Rodríguez Agüera, que tiene que ser un orgullo, con la beca ya es de un hombre, ¿no? Sí, eso sí, eso ya me puedo ir tranquilo a la tumba. Pues tú hacer lo mejor, llevo yo razón, están reconociendo tu trabajo. Sí, hombre, como se ve, sí. Pero bueno, como digo, yo no tengo culpa de eso, ¿no? No se nos culpa, al contrario, es que la gente te está agradeciendo lo que tú antes le has dado y otros están dando ayuda a ti. Pues eso parece, eso parece. Pero vamos, que yo no lo veo nada más que con un acto de amistad que hacen conmigo, y ya está. Sí, pero la amistad de los amigos te hacen estas cosas cuando son, bueno, a cualquiera no se las hacen, Antonio. O don Antonio. Venga, no, lo que tú digas, vale. Antonio, ¿qué tiempo llevas ya pintando tú? Pues, si más no recuerdo, de que tenía 8 o 10 años. ¿8 o 10 años? No te voy a preguntar la edad, pero... No, no, yo te la digo, si me la preguntas. No, no, pues, nada. O sentí un año cumplido. En febrero ya tengo el número 2. Pues, ¿y tantos años ya pintando, no? Hombre, por lo menos detrás del carro, detrás del carro, empodando el carro, sí. ¿Cuántos brosazos, cuántas pinceladas, no? Bueno, son pocas, pocas. ¿Quieres dar a tu vía el doble? Te sientes con ganas y con fuerza, no? Yo estoy entusiasmado como un niño, sí, cuando me pongo delante del cabellete o me planteo un proyecto, un trabajo, y ya está. Procuro hacer lo más honrado posible conmigo y luego lo muestro y que digan lo que le parezcan a los demás. Y ahora vamos a darle paso al tiempo gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Este miércoles chubascos y tormentas en amplias zonas del país que continuarán durante la jornada del jueves. La madrugada del miércoles ha transcurrido con chaparrones en amplias zonas de la península, como podemos ver, más frecuentes en Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, también en Aragón, en Navarra y en La Rioja. Chubascos acompañados de rayos en nuestro país han caído más de 10.000 rayos en 7 horas. En este mapa podemos observar cómo los rayos caídos durante la madrugada del miércoles han afectado principalmente al centro y también al interior norte de la península. Las tormentas continuarán durante la tarde del miércoles, serán fuertes y pueden ir acompañadas de granizo y de rachas de viento fuertes. Serán más intensas en la ribera del Ebro, en la ibérica, en el interior de Valencia y también en el norte de Murcia. Además, se pueden acumular más de 90 litros por metro cuadrado en 12 horas en la ribera del Ebro de Navarra, más de 40 litros por metro cuadrado en una hora en el interior de Valencia y más de 30 en Aragón, en Navarra, Madrid y también en puntos de Cuenca y de Guadalajara. En el Meteosat vemos nubes convectivas en amplias zonas de la península y de las Islas Baleares. En el mapa de superficie podemos ver cómo una baja atlántica se situará sobre la península y unida a una masa de aire frío en altura y ese viento húmedo de origen marítimo favorecerán esa inestabilidad casi generalizada. El miércoles por la tarde, chubascos y tormentas con granizo fuertes en el interior, muy fuertes en el Ebro, también en la ibérica y en la meseta sur. En el área mediterránea pueden ser en forma de barro. Las temperaturas el miércoles bajarán en amplias zonas de la península y de las Islas Baleares, un descenso notable en el centro y en el este interior, máxima de 26 grados en Cuenca. El jueves por la mañana, chubascos y tormentas que pueden ser fuertes y con granizo en las mitades norte y este peninsular, donde se pueden acumular más de 15 o 20 litros por metro cuadrado en una hora. Ya por la tarde, las precipitaciones irán remitiendo, salvo en el noreste de Baleares, donde pueden ser fuertes o muy fuertes. El jueves las temperaturas bajarán en el tercio norte peninsular, máxima de 22 grados en Burgos. Y con esto concluimos el informativo de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos mañana, como siempre, aquí en Canal Sierra de Cádiz. ¡Suscríbete al canal!